Una vez que termina un festival, ya empezamos con la organización del siguiente festival. Prácticamente un año de trabajo. Termina un festival, empezamos con el siguiente, porque nosotros lanzamos una convocatoria, ¿verdad? Meses antes, en el mes de julio, agosto aproximadamente. Y en octubre lanzamos la lista de personas que fueron aceptadas, ¿verdad? Que postularon y que, bueno, estarían dentro de lo que es el festival. Tuvimos 112 postulantes, de los cuales han sido seleccionados 54 elencos. ¿Y qué tal? O sea, ¿hace cuánto están haciendo, me repetís? ¿Qué año, la octava edición o qué cuantas ediciones? Este año tenemos la séptima edición del Festival Internacional de Teatro. Tendremos 14 países este año. ¿Y qué fecha sería para que la gente ya se vaya preparando, agendando? La fecha de nuestro festival sería del 11 al 25 de abril. Son 15 días de teatro. Mucha gente nos dice, ¿15 días de teatro? ¿Cómo hacen? Y bueno, realmente se puede. Son 15 días de una gran fiesta teatral, le decimos nosotros los de Rosemí. Traemos teatro para la familia, para todo tipo de personas. Este año el festival va a llegar, no solamente va a estar en auditorios, vamos a ir a los barrios, va a ir a las instituciones educativas, va a salir a las plazas, a la costa. El festival va a llegar a la gente, mucho más de lo que llegó el año pasado, si Dios permite, ¿verdad? Tenemos 14 países en esta edición, va a estar España, Italia, tenemos elencos de Venezuela, Brasil, Argentina, Uruguay, Chile, Perú. Muy buenos elencos, elencos de nivel, de primer nivel, que han sido seleccionados, como te estaba diciendo, de 112 quedaron 54 elencos. No fue fácil, en un trabajo arduo, tener que mirar cada uno de los videos de cada elenco, ¿verdad? Pensar si es educativo, ya que nuestro festival tiene fines educativos, ¿verdad? El principal objetivo sería eso. Claro, educar a través del arte, ¿verdad? Y nuestro lema este año es Arte y Cultura de la Paz para el Desarrollo Sostenible. Es nuestro lema del séptimo Festival Internacional de Teatro. Y bueno, esa es la idea, ¿verdad? Que llegue a todos y que traiga, como decía nuestro organizador de Pro Teatro Paz, como dice el lema, ¿verdad? En estos tiempos tan difíciles y que por medio de la cultura nos llegue esa paz que tanto necesitan las personas, ¿verdad? Gracias. 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 Gracias.